Señoras y señores, aquí está el equipo clasificado para la Copa Mundial de Francia. Aquí está la Argentina. Ya se viene el seleccionado uruguayo. Aguante, Daniel Alberto. Hay un fuerte viento, ¿no, Miguel? Sí, señor, hay un fuerte viento. Pero no va hacia ninguno de los arcos. Marcelo cruza la cancha. ¿Quién va a ser capitán en el equipo argentino? El Cholo Simeone. Capitán en la selección uruguaya. Benco Echea. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Monsieur Fernandez, de equipo argentino, s'il vous plaît. Con el número uno, Roa. El dos, Ayala. Con el tres, Pablo Paz. Con el número cuatro, Zanetti. Cinco, Almeida. Seis, Sensini. Siete, López. Ocho, Simeone. Nueve, Crespo. Diez, Ortega. Once, Verón. Daniel Pazarella es el técnico de la Argentina. Y estos son, Marcelo Benedito, los once titulares del seleccionado uruguayo de fútbol. Uno, Nicola. Cuatro, Sanguinetti. Tres, Montero. Siete, Rodríguez Peña. Cinco, Adinolfi. Ocho, Vespa. Seis, De Los Santos. Trece, Barilco. Diez, Benguechea. Veinte, Recova. Once, Lujambio. El técnico de Uruguay, Roque Gastón Máspolis. Allí está apareciendo Hernancito Crespo. Luego del sorteo, los equipos cambian de ubicación. Se habían olvidado la foto. La de Uruguay, ¿no? Sí. Lo que pasa es que todo el mundo se fue con la selección argentina. Y los poderes uruguayos fueron a calentar al campo. Señoras y señores, lentamente se están dando las condiciones para que comience este partido, para que se levante el telón entre la Argentina y Uruguay. En un ratito nomás les dirá Enrique Macaya Márquez cómo está parado el equipo argentino, teniendo en cuenta la presencia, último momento, de Zanetti por Uruguay Morales. Zanetti va a jugar de volante sobre la derecha, a la derecha de Almeida, precisamente. A la izquierda de Almeida se va a poner Verón, mucho más suelto y un poquito más adelantado. Y más abierto y sobre la izquierda de Verón Simeone, aquí, en este lugar. La pelota la tiene Almeida. Aquí está el Cholo Simeone, capitán de la selección argentina. Otra vez Almeida venía presionando el jugador Benco Echea. La pelota está siendo controlada por Nicola. El Manteca es el arquero de la selección uruguaya de fútbol. Estaba saliendo por Adinolfi. Sensini se estaba quedando a mitad de camino. La estaba pidiendo por adentro Pablito Bencochea. Bencochea la pide. Ricova ya estaba llegando. Señores y señores... Es el Cholo Simeone salvando en el arranque del partido a la selección nacional. Alta, muy fuerte. Sobre el burrito Ortega, esto es para amonestar. Fue el número 5, Adinolfi. El lateral que juega sobre la izquierda. Una línea de cuatro que conforma de derecha a izquierda, precisamente Sanguinetti, Montero, Rodríguez y Adinolfi. Este Adinolfi, el que comete la falta sobre él. Eso es para amonestar. Lo que pasa es que el señor Cerdeira de Brasil forma parte de la mediocridad de muchos árbitros que dirigen en Sudamérica. Aquí está el Cholo Simeone. La pelota que está pasando por Pablito Paz. Aquí está ya la libera en el equipo argentino. La pedía Almeida, la pedía Sensini. Allí está Adinolfi preparándose para despejar. Cuando se estaba resbalando, el jugador Zanetti. Sin inconvenientes otra vez la pelota. La tiene Ayala para el equipo que dirige Daniel Passarella. Almeida, aquí está Pablito Paz. Tocaba Almeida y estaba recuperando Rodríguez Peña sin ningún tipo de inconvenientes. Se sigue jugando en la mitad de la cancha. Simeone, ya hemos pasado el minuto y medio de este primer tiempo. Simeone que estaba recibiendo de Ayala. Almeida se vino al sector izquierdo. Por aquí aparece la brujita de Dónde, los Santos. Es el que viene presionando. Ya la tiene Sensini. Ya la tiene Zanetti. Sí, se viene la Argentina. Allí está el burrito Ortega al invio. Ahora fue Edgardo Adinolfi, lateral izquierdo de la selección uruguaya de fútbol. Argentina trata de salir asegurando el traslado de la pelota desde sus últimas líneas. Naturalmente, ¿qué hace Uruguay? Trata de presionarlo, de tratar de lograr un balón en el campo contrario. De no ser así, espera con los cuatro del fondo, tratando de buscar el anticipo sobre dos o tres jugadores de punta de Argentina, según la ubicación de Ortega. Acomodaba al Indio Vespa. Por allí viene Montero, que es uno de los centrales. Estaba luchando Pablo Bengochea. Venía pidiendo Ricoba por adentro. Sigue Pablo Bengochea. Se estaba resbalando Ricoba. Ahí lateral defensivo. Hay dos actitudes, por lo menos dos imágenes distintas que está entregando la selección argentina. Con la pelota, una imagen de serenidad. Cuando la pelota la tienen los uruguayos, hay alguna complicación en la toma de marcas. Hasta aquí venía a buscar el Piojo López, que fue el que perdió esa pelota. Señoras y señores, por allí estaba apareciendo Vespa. Almeida tratando de tranquilizar al equipo argentino. Se viene Pablo Bengochea. Se proyecta el topo Sanguinetti. Allí estaba viniendo el centro de Vespa. El espeje de paz completaba Sensini. El zurdo recoba. Recoba que zurdo. Allá abajo. Almeida que quiere. Remate controlado por Roa. La había entrado Barilco. Mostró seguridad Carlos Ángel Roa. Ya viene el pelotazo para el Piojo. Sanguinetti que cierra. El burrito que la tiene. Se viene el burrito. Otra vez Sanguinetti. Viene la brujita. Exigido la brujita. Dinolfi era el que había despejado. La Argentina cero. Uruguay cero. Viene el nivel de Vespa. La perdió. Le hizo bien el Piojo. Le hizo bien el Crespo. Se viene la Argentina. Queda el burrito. Ahí está el burrito. Venía el Piojo. Señoras y señores. Avisó el equipo argentino. Bien Piojo. En cuatro pases. En cuatro pases. Y con una velocidad increíble. La calza sorprendió. No le puede dar bien. Pero pasa muy cerca de todas maneras. Más allá de la ubicación del arquero. Que como la pelota tarda en bajar. La sigue controlando con la vista. Después tuvo miedo. Y por eso la trató de manotear. Digamos que hay vacilaciones defensivas. Cuando se dan a la pelota. Y se cruza la mitad de la cancha. Hay mucha velocidad. La pelota la tenía Almeida. El toque fue de Verón otra vez. La tiene el pelado Almeida. Se viene Zanete. El zurdo Piojo. Está en la derecha. Allí está el Piojo. Se viene el Piojo. Se desepela Montero. Saque desde el arco. Para Uruguay. Fernández. Fernández. Los suplentes en el equipo argentino. 12 Burgos. 13 Astrada. 14 Vivas. 15 Baceras. 16 Berti. 18 Schneider. 19 Pose. Está Sensini tratando de tomar la marca de Lujambio. Paz trata de tomar la de Recova. Lujambio en el área. Bengochea también. Bengochea también. Bengochea también. Bengochea también. Bien allá la Arroa. Apuraba Lujambio. Sigue marcando mal Argentina. Sale el Cholo. Viene a buscar el burrito. La tiene el burrito. Acompaña a la bruja. Pico, Crespo, Pico, Crespo. La tiene Crespo. El Piojo por adentro. El Piojo por adentro. Puede llegar con el Piojo, con el Piojo, con el Piojo, con el Piojo. Nicola. Milagro en el área uruguaya. Qué velocidad de ataque tiene este equipo argentino. No le pudo dar más efecto Crespo. Para que la pelota quedara más cerca del jugador argentino, de López, que del arquero. Pero otra vez. Cuando Ortega vio que Crespo picaba precisamente a buscar sobre la izquierda. Allí fue rápidamente enviado el balón. Está dolorido Carlos Daniel Nicola, el arquero uruguayo. También está dolorido Sensini. Este es el envío. Este es el pase. Decíamos, no había podido tomar mucho efecto esa pelota. El arquero salió bien para atapar cuando López se venía encima. Y aquí ha quedado lesionado. Hubo mensaje de Daniel Alberto para Zanetti, que ahora está charlando con el Cholo Simeone a propósito de la franja izquierda en defensa del equipo argentino. Ya se ha recuperado el arquero Nicola. Ojo con el 8, decía Pasarela. Se lo dijo a Almeida, también se lo dijo al Cholo Simeone. Vespa que juega sobre la izquierda de la defensa del equipo. Te decía, tiene un problema en la mano izquierda. Sensini se ve que cayó y apoyó mal con esa mano. Vespa naturalmente es un jugador que en argentinos ha llegado sorprendiendo, mandándose al ataque. Todavía no ha intervenido mucho en este partido. El Cholo se resbalaba al piojo, despejaba a Sanguinetti. Venía Pablo Paz con infracción sobre Lujambio. No hay forma, por lo menos hasta el momento, de que la Argentina consiga imponer esa marcación de dos stoppers sobre dos jugadores fijos. Se le mueven, se le cruzan, entonces tiene que cambiar permanentemente. Ahora Sensini está tomando por el medio, Paz se va sobre Lujambio. Como Bengochea se le tira atrás, se le hace difícil tomarlo. Allí está Sensini anticipando a Recova. El Cholo con Sensini viene apurando Lujambio. Lujambio, aquí está el piojo, lo falta, lo agarró, querido. Se resbalan mucho los jugadores. Sanguinetti que va a apurar, Sanguinetti que va a apurar. No hay posición adelantada de Pablo Bengochea porque venía de un lateral. Bien Sensini ya la tiene otra vez. El Cholo. El pelotazo es para Crespo. Allí está controlando Montero obligado con el pie, Nicola. Apuralo, apuralo, apuralo. Casi la pana. Montero, el que viene presionando era el piojo López. Ya la tiene el Iber, Ernesto Vespa. Por allí estaba tocando Recova. Por allí estaba intentando otra vez de Los Santos. Corta. Ayala. Pablo Bengochea. Ayala tiene el topo. Sanguinetti. Viene Recova. Por allí apuraba Barilco. La tiene Roa. Sin problemas para el equipo argentino. Como había subido Barilco, que es el volante que juega por la izquierda, en la mitad de la cancha de Uruguay, tuvo que bajar Zanetti también para tratar de tomarlo. Montero en el anticipo al jugador Ortega. Pablo Paz. Ya la tiene Zanetti. Verón delante de él. Aquí está Verón. Se viene la brujita Verón. Y aquí está el Choro Simeone. Y el piojo está en la izquierda. Se rebara Verón. Sigue Verón. Pablo Bengochea, que no puede con él. Intenta el pelado Almeida. Ya la tiene Zanetti. Pico Verón. Pico Verón. No le dan bola. Ahora, señoras y señores, sigue luchando el equipo. ¡Qué falta terrible! ¡Qué falta terrible! No, pero no es una cuestión de hablar. Es una cuestión de amonestar, viejo. En la segunda es increíble. Pero lo de Amonelfi es terrible. Tiene razón Pasarela, viejo. Y otra vez con Ortega. ¿Por qué no la cortan? Pero además lo fue a buscar el referí a Dinolfi con la falta. Ahí le dice. Ahí le dice. En la segunda. Pero aunque no fuese la segunda. Porque esta era para rajarla. La primera era para Amarilla. Y esta afuera. ¡Qué mal que dirigen, por Dios! ¡Qué mal que dirigen! ¡Qué falta de personalidad y de conocimiento! El centro de Verón. Estaba devolviendo Zanguinetti. Zanetti que estaba metiendo otra vez. Así está el burrito, el burrito. Zanguinetti no puede con el burrito. Sacrando al burrito. ¡Grande ídolo! Te quemé, hermano, perdona. Los aplausos son para Ortiga. ¡Bien, burrito! Esto lo da a Dinolfi, ¿eh? Esto lo da a Dinolfi. Y no pasó absolutamente nada. Yo no creo que lo haya golpeado tan fuerte como aparenta a Ortiga. De todas maneras fue una jugada muy brusca. Muy violenta. Paz, Zenzini. Se abre a Yala para recibir sobre la izquierda. Aquí está precisamente Roberto Fabián Ayala. Se viene otra vez el equipo argentino. Este es López. El que no pudo con él por ahora es Zanguinetti. ¡Qué bien la hizo el piojo! Y aquí está el Cholo. Y se viene la Argentina. Luguito a Dinolfi. Está con él. La pelota para Zanetti. 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 Luego del despeje. Ya estaba completando. De los Santos. La brujita Verón que quiere recuperar los cambios que ganaba. Otra vez De los Santos. Presiona Almeida de los Santos que lucha. A Dinolfi que se la lleva. Pablo Bengo Echea tratando de transformarse en el conductor de la selección uruguaya de fútbol. Aquí está Liber Vespa. El jugador de argentinos. Sigue Vespa. Lo estaba buscando el zurdo Recova. Este es Recova. Recova. Venía Lujambio. Anticipaba Simeone. Le queda Recova. Ya la tiene Marcelo de los Santos. Se la regalaron al burrito Ortega. Se viene la Argentina para Crespo. Muy atento está Paolo Montero. Metía a Dinolfi. Mucho pelotazo. Que estaba pidiéndole algo a Almeida. Que prefirió jugar con Simeone. La tiene Verón. Pico López. Pico López. Pico López. Está venitado el Piojo. Gol del Piojo. Afecto Nicola. Volviendo a salvar a los uruguayos. Mucho pelotazo. Pero mucho pelotazo por parte de los dos. A los argentinos le ha ido bastante bien con esa fórmula. Pero no sé si por repetirla no la van a hacer estéril. Lujambio. Vespa. Lujambio que no alcanza. ¿Cómo lo ve Tatele? Lo veo dividido en dos equipos de acuerdo con el rendimiento. Con la pelota y sin la pelota. Estoy hablando del seleccionado argentino. Lo veo con problemas para defender. Lo veo con muchas virtudes atacando. Simeone. Grande Cholo. Simeone. Vespa no puede con el Cholo. Sigue el Cholo. Este es el Cholo. Si pudo de los santos. El Indio Vespa. Tiene la pelota para Uruguay. Almeida. Lateral. En la mitad de la cancha. Sobre la derecha. Para el seleccionado visitante. Doce minutos del primer tiempo. El partido sigue cero a cero. Almeida. Zanetti. Que eliminaba a Lujambio. Se queda a mitad de camino. Barilco. Ortega. Búscalo de Inolfi. Silorra. Bien. Burrito. Búscalo de Inolfi. Ahí. Tiro libre para la Argentina. ¿Qué dice Daniel Alberto? Che. Poco. Se enojó mucho cuando las dos faltas contra el Burrito Ortega. Ahora está sentado charlando con Gallego y Isabela. Arranca Verón. La tiene el Pupi Zaret. Y otra vez la Brujita. Largo el pase. Nicola. Ha entrado muy poco en juego récord. Los suplentes de Uruguay son... Doce Flores. Dos Hernández. Catorce Gómez. Dieciséis Bobadilla. Nueve Aguilera. Diecinueve Fleurquín. Dieciocho Pacheco. Gracias, pibe. Verón. El Cholo capital. El Burrito Ortega. La hicieron bien. Zanetti. Crespo. Y el Piojo espera. Mira el Crespo. El Cholo que no se animó. El Crespo. ¡Ay, Crespo! ¡Ay, Crespo! ¡Crespo! ¡Crespo! ¡Penal! ¡Penal! A ver... Viro libre para el equipo argentino. Bueno, no le interesó cobrar, ¿no? Aquí va. Pasa. Y luego cruza. Acá tenemos otra visión. Cuando acá es más difícil poder terminar. Lo volvieron a bajar a Ortega. El turno fue ahora de Vespa. El árbitro nada dice. Un arbitraje absolutamente parcial. Favoreciendo a Uruguay el señor Claudio Vinicius Cerdeira. Simeone. Pero le vamos a ganar igual. Verón. Entonces era el Piojo. El Piojo. Estaba cruzando Rodríguez Peña. Ya la tiene Sanguinetti. Apuraba el jugador Verón. De los Santos. Allí está De los Santos. Quiso jugar con Lujambio. Se la están regalando a el jugador Sensini. Allá la Almeida. Vino a buscar Verón. Allí está Verón. Ya que está el burrito. El burrito. Creo que lo pudo Lujambio era el que había quitado de los Santos. Y ahora Favrito Bengochea. Lujambio. Vespa. Simeone. Hemos pasado los 15 minutos iniciales. La Argentina cero. Uruguay cero. Allí aparece Rodríguez Peña. Y aquí estaba el burrito. ¡Qué pelota que picó el burrito! ¡Nicola! Les decía que estaba sacando ventaja con el pique, con la velocidad de los hombres de punta. Pero utiliza frecuentemente el recurso de tratar de jugar o de llegar con un hombre solo mediante el pelotazo. Y creo que esto no va a servir. Y puede llegar colectivamente tocando como lo intentó cuando vieron ustedes caer a tres con el área. Adinolfi. Adinolfi. Paolo Montero. Muy buen anticipo de Pablito. ¡Pah! Se estaba tocando Crespo. La tiene Pablito. La tiene el Cholo. Se viene otra vez el seleccionado argentino. La pide el burrito. La pelota pasa primero por Verón. Aquí está Verón. Y aquí está el burrito. El burrito. Viene Crespo. ¡Viene Crespo! ¡Sanguinetti! ¡El topo salva Uruguay! Vean ustedes. Primera falla. Segunda. Esta la de Crespo que no puede enganchar la pelota a generar el cuerpo. Tercera. Zanguinetti desesperado. La tira afuera. Ya se viene allá en el área. Simeone está siendo marcado por Vespa. Llegará al derechazo de la brujita Verón. Crespo en el área. Chica. Tiene que llegar Paz. Esperen que llegue Paz. Llegó Paz. Justo antes de Paz fue el desquite. Por aquí estaba apareciendo Lujandio. Señoras y señores al surrazo del Pio. Coque estaba rebotando en Barilco. Ortega. Falta de Ortega. Pablo Bengo Echea. Sigue Bengo Echea. Se viene Sanguinetti por el sector derecho. Señoras y señores. La picó bien Recova. Atento estaba Zanetti. Lujandio lucha con Paz. El remate. Le va a quedar a Pablo Bengo Echea. Verón era el que no podía. Simeone. Falta. Falta de Ayala. Y a dos metros o menos del borde del área grande. La falta fue sobre Recova. Ahí está Recova dominando. Es falta. Allá la se lo come. Afuera del área a cobrar. Ay, si le pega a Pabrito Bengo Echea, por favor. No fue ahí. Fue más adelante. ¡Ah! Por eso decíamos también que no terminaba de convencernos la forma de trabajar defensivamente. De nuestra selección, ¿no? ¿Quién está al lado de Recova? Bengo Echea. Gritan Recova en el banco de Uruguay. Uno es zurdo, Recova. Este gol hizo Recova en el Inter, ¿no? Bueno, che, pará. Acá ya. Qué obediente que es el árbitro con los uruguayos, ¿eh? Mirá vos, qué obediente, che, ¿eh? Pero no toma bien la distancia, de todas maneras. Rea acomodó Pablito Bengo Echea. Recova. Gracias, querido. Barrera. Adinolfi. La mandaste a Montevideo, Adinolfi. ¿Qué te reí? ¿Qué te reí? ¿Qué te reí? ¿Qué te reí? Señoras y señores, la brujita al piojo. Cruza Rodríguez Peña. Sanguinetti Rodríguez Peña. El piojo que no puede con Samantha. Adelmaida que lucha con Pablito Bengo Echea. Fue limpio el piojo, ¿eh? Sí, sí. La falta había sido antes. Lo dejó seguir y ahora le cobra. Che, a ver si cobra una para nosotros, che. Porque ahí llegan las pelotas. Montero. Héctor Ignacio Rodríguez Peña. Bengo Echea está ubicado sobre la derecha. Por adentro aparece Lujambio. Barilco está en la izquierda. Rodríguez Peña. Tocaba Vespa. Llegaba Tilosantos. Otra vez Vespa. Falta de Ayala. El libre. ¿A dónde va a parar el libre? Estamos llegando a los 20 minutos del primer tiempo. El partido sigue cero a cero. Sanguinetti. Se viene Pablo Bengo Echea. La pelota la tiene De Los Santos. Barilco que venía por atrás. El despeje había sido de Sanetti. Lateral para Uruguay. Y en el ingreso, Edgardo Alberto Adinolfi. Adinolfi que llegará al área. Viene buscando De Los Santos. Viene buscando De Los Santos. El que estaba ganando era el jugador Ayala. La dejó picar Sanetti. Falta de Adinolfi. Se viene el Pupi Sanetti. Señoras y señores. Se viene la Argentina con Crespo. Crespo para Verón. Se la regaló a De Los Santos. El pelotazo de De Los Santos. El arquero que sale. Muy bien. Sobre Recova Roa. Muy bien. Lechuga. No era para ir a buscar. No era para ir a buscar. Ahí se le están quejando al árbitro. Los uruguayos. Adinolfi De Los Santos. Venía buscando Barilco. Pablo Bengo Echea quiso construir una pared que tiene sin problema Pablo Paz. Se ha equilibrado el partido. Ya no domina tanto la pelota a la mitad de la cancha de la selección local. Y no aparece tanto Ortega como tendría que aparecer. Sensini. Vino a buscar Ortega que no puede controlar la pelota. La tiene el lateral Adinolfi. Este es De Los Santos. Señoras y señores. Se viene Lujambio. Con él está Sensini. Empuja Lujambio. Falta de Lujambio. Tiro libre. Defensivo. ¿Qué dice Daniel Bloto en el banco argentino, Miguel? Poco. Recién Gallego le pedía a Ortega. Agárrala. Agárrala. Tené la pelota vos. Se viene Sanguinetti. Roa. No fue muy exigido Roa. Pero no porque sus compañeros hayan alejado definitivamente el peligro de la verdad. Verón. El burrito. Crespo. Verón. Rodríguez Peña. Y el banco uruguayo que se dice, che. Hay mucho enojo con la posición de recorrer. Porque la tiene Verón. Y le va a pegar Verón. Y le pegó Verón. Palo. Gol del piojo. Penal. Pero esto es penal. Yo no quiero ver otra vez. Esto es penal de Nicola sobre el piojo López. Ahora López se quedó mirando la pelota. Y no advirtió la salida del arquero. Qué pelotazo le metieron de afuera del área. Falta de Verón. El árbitro te regala la ley de la ventaja. Porque la tiene Luján. Y la pide por adentro. Recova. Viene Recova. Viene Recova. Roa. Aquí se equivocaron entre Censini y Roa. Siguen hablando. Pero allí va Verón. Saca el derechazo. La pelota se pica. Ahí va el arquero mirándola. Señoras y señores. Se viene Piojo. Apura Cresto. Vuelve a salvar Nicola. La uruguaya. Está atajando todo Nicola. Qué bien ataca la selección argentina. Qué bien ataca. La pelota latina. Yala por aquí está apareciendo. Verón. Se viene la brujita. Verón. Quiso con el Piojo López. Atento está en esa posición Montero. Que le deja la pelota a Carlos Daniel Nicola. Quiero ver otra vez. Mirá, 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 mirá. Lo tiró la mierda. Dos penales. Lo cobró ya. Está de acuerdo. Está tele. Perdóneme que me haya metido. No sé eso de dónde lo tiró. Pero de todas maneras creo que hubo falta. Zanetti. Se viene Zanetti. Y este es Ortega. Aquí está el burrito. Sigue el burrito. Este es el burrito. Sigue el burrito. El burrito. Al pasar el burrito para la varia. Ahora le dicen que se tira. Es verdad. Pierde rápidamente la estabilidad. Verón para pegarle. Él no llegaba a la pelota y fue a trabajo. Verón. Recién reventó el travesaño. El pioco también está por si hay que pegarle de zurda. Almeida algo le dijo al pioco. La pelota la tiene Verón. Acomodera querido. Tómese su tiempo. Su Dios en cine también. Tómese su tiempo. Verón. Muy volcado sobre el palo izquierdo del arquero. Verón. Tiene la seña de Verón que quiere decirle a sus compañeros que hará. Metela sobre la derecha del arquero. Verón. Barrera. Va a insistir Verón. Crepo se metió por adentro. Señoras y señores. Con ustedes. Ortega. Ortega. Montero. El anticipo fue de Pablo. Paz, 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 paz. Paz, Ortega, el piojo. Quería el Cholo que no podía. Vespa estaba en aquella posición. Sensini. Almeida. La pelota le va a llegar al jugador Ayala. Hemos pasado los 25 minutos de este primer tiempo. El partido sigue. La Argentina, cero. Uruguay, cero. No hay amonestados. No se cobraron dos penales. El árbitro es Claudio Vinicius Cerdeira. Para memorizarlo. Acá hay una clara posición adelantada. De López que aparece por la derecha. Y Verón que otra vez pelotazo de 30 metros. Creo que hay demasiada insistencia en esto como recurso. Sirve y vale por la velocidad de los hombres de punta de Argentina. Pero vale mucho más cuando se sorprende. Cuando no se lo utiliza como una fórmula repetida. Cuando se armaba la barrera en el tiro libre anterior. Casarella le pegó un grito a Roe. Y le dijo, ojo con el tiempo. Te estás pasando con los 6 segundos. De sacar rápido. Estaba metiendo el jugador a Dinolfi. Pabrito Págino estaba matando a Lujambio. Por allí llega Zanetti. Que está sobre Marilco. Se queda al orido Lujambio. Fernández. Fernández. Sí, señor. Vamos a ver este comercial. Dígame, Fernández. Sí. ¿Cómo hace Roe para verlo a Pasarela y escucharlo a 73 metros de distancia? 74 son. Ah, perdóneme. Se acercó hasta el borde de la cancha. El único que estaba en el sector del campo argentino era Roe. Porque el reto de sus compañeros estaban en la jugada del tiro libre. Levantó ambas manos. Gritaron, lechuga, lechuga. Lechuga, Roe. Lechuga, lechuga. Cuando se dieron cuenta, le señaló seis dedos. Y le dijo, ojo, con la pelota, sacá más rápido. Se dio cuenta, Roe. No sé si fue claro. Bien, muy claro. Benedetto, ¿qué ha pasado con Lujambio? El problema, Enrique, es en el tobillo de la pierna izquierda. Allí lo están atendiendo. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! O sea, es que choca con su compañero. ¡Ortega! Para Crespo, el piojo solo, el piojo solo, el piojo solo. Vuelve a comerse un gol el equipo argentino. Y no le quiso Crespo pegar al arco, sino que lo ve llegar a López. Trata de abrir la pelota. Si no hubiera buscado el palo más cercano. ¿Listo lo de Lujambio? Sí, está Lujambio otra vez en la cancha. Ecuador le está ganando a Bolivia por 1 a 0. Bolivia se queda afuera de la Copa del Mundo. Crespo que quiere, pero que no puede. Allí está cruzando Rodríguez Peña. Tiro libre para el equipo uruguayo. Montero buscando la Lujambio. Allí está su marcador personal, Pablo Ariel Paz. Uno de los stoppers del equipo argentino. Adinolfi, en el lateral, el que vino a buscar fue Ricoba. Adinolfi, Ricoba, Paz, marca. Fijate cómo cambian, queda libre Sensini. Porque allá la va a tomar Rodríguez Peña. Almeida, amonestado Almeida. Ahí está. Primer amonestado del partido, Almeida. Aquí va. Este es Ricoba, la engancha. Lo levanta en el aire. Casi pasa por arriba de la pelota. Usando la pelota para deslizarse Almeida. Está Gonzalo de los Santos, acompañando a Montero en el área argentina. Paz se queda con de los Santos. Sensini está con Montero. Verón. Tratando de sacar al equipo argentino. Rodríguez Peña, con él está el burrito. Ortega se estaba preparando Zanetti. Con él está luchando Barilco. Almeida no podrá jugar contra Colombia. Simeone. Se frenó Crespo al no dar a la pelota a Simeone para evitar una supuesta posición adelantada. Allí estaba Crespo de los Santos, que no puede. Atinto estaba Ortega, por eso la tiene Almeida. Se viene Zanetti por el sector derecho. Barilco lo va a enfrentar al Pupi Zanetti. Allí está Zanetti. Zanetti, Zanetti. No puede de los Santos. Si pudo a Dinolfi. Va a insistir el pelado Almeida para el equipo argentino. Sensini. Que recibe otra vez de Zanetti. Allá la. Se abre Paz y Simeone sobre el sector izquierdo. Prefiere meter para el Piojo López. Anticipa a Dinolfi de los Santos. Estaba haciendo referencia al pelotazo, ¿no? Otra vez, sí, pero además de un central o de un libre ya es más difícil todavía, ¿no? De los Santos. Vespa. Pablo Bengochea con Vespa. Zanetti no alcanza. Ahí lo que da en el terreno uruguayo para el equipo argentino. Bueno, el partido no es bueno, no es bueno realmente. Muchas imprecisiones, mal manejo de la pelota. Simeone, Verón. Verón no pudo con él Lujambio. Abierto Zanetti. Prefiere con el Piojo. Otra vez la brujita. Aquí está Zanetti. Barilco que no puede por ahora con Zanetti. Se resbala Zanetti. Sigue Zanetti. La pide Verón. La tiene Verón. Barilco está con él. Para Zanetti. Se viene el gol argentino. ¡No! Lo estaba invidiendo Sanguinetti en un nuevo cierre. ¡Vero! ¡Oh! 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 Verón. ¡Verón! ¡Verón! Justamente Verón es el que juega libre delante de los tres volantes argentinos. De Zanetti. Que sube y sube por la derecha. De Almeida que es el más defensible. De Simeone que también queda un poco retenido. No sube tanto por izquierda. Lujambio. El que no puede fue Almeida que le entró muy fuerte a Lujambio. Viene Zanzini. El árbitro está saliendo de la mitad de la cancha todavía. ¡Dale, Vespa! ¡Pará! ¡Cortala, che! Allí va Vespa. Zanzini lo cabecega en el oído. Porque llegó de tiempo. Verón. ¡Almeida! ¡Almeida! ¡Cortala! Verón. ¡Sí, neone! Almeida. Almeida. ¡Almeida! ¡Almeida! Barinico que no puede sigue Verón la tiene el Cholo exigida pelota le dio al Budito Almeida Simeone Almeida a ver si este avance se transforma en ataque para el equipo argentino Verón que lo busca el viejo López frente a él está Adinolfi Crespo el único en el área Ortega para recibir Ortega que no tiene el Budito falta le va a cobrar más Ortega Ortega cae permanentemente ha caído seis veces no siempre fueron faltas entonces esto que produce una desconfianza permanente por parte del árbitro que no quiere comprar cosas que no sean reales Simeone y termina negando la realidad Verón Simeone Almeida el Budito de hacer aquí está el Budito sigue el Budito que buena mague Burrito que bien la hizo el Budito la tiene Zanetti otra vez el Budito se desespera Montero este es el Budito Luchigara Montero frente a él está Zanetti lateral defensivo pasarela fue hasta casi el borde de la cancha le dijo a Zanetti cuando agarrá la pelota trata de meter el de borde y sacar rápido el centro no te quedes con la pelota tanto tiempo ¿de dónde saca señor? ¡eh! ¡eh! ¿qué dicen en el banco uruguayo? hay mucho enojo con Recova porque le piden un poco más de movilidad y que pida la pelota nos vamos a meter en los últimos 10 minutos de este primer tiempo esta es una producción internacional de torneos y competencias a través de Canal 13 viviendo la Argentina cero Uruguay cero una amonestación ¿no? sí tarjeta amarilla para Barilco el número 13 de Uruguay Miguel Espachano estamos tomando Simeone Sensini Ayala Ayala Rodríguez Tenia Vespa Sanguinetti el anticipo había sido D'Almeida va a luchar el Cholo Simeone con él está el jugador de Cova llegaba Vespa lateral para el equipo argentino que el negro se está poniendo en cielo hay un vientito que hace remolino Simeone para el burrito justito el cierre de Adinolfi Simeone Ayala Almeida Paz viene apurando Lujandio Verón Ibarilco Paz Almeida Verón el Cholo en la izquierda el Cholo en la izquierda el Cholo que viene ahí pasa Sanguinetti Ayala empuja Ayala se viene Ayala este es Ayala tiene Crespo Nicola transformándose en la figura del seleccionado Uruguay realmente es así eso explica el resultado tuvo un manotazo de recobar y de ventana Verón Sanetti 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 que hace Sanetti te agarra un ataque de habilidad Barilico de Los Santos Benguechea Sanguinetti Sanguinetti Vespa Sensini rebotaba en Sanguinetti saque desde el arco estoy mirando a ver si cae o no cae Sanguinetti qué pelotazo le metieron llegó el derechazo de Roa la devolución la devolución fue de Rodríguez Peña allí estaba metiendo Vespa reganándole la pelota al equipo argentino fíjate que la línea de fondo uruguaya ya está cerca de la mitad de la cancha esta es la que va abajo el artera salta Verón intenta frente a Vespa puso la segunda la brujita sigue la brujita Greco tiene que tener para el otro Cruxinón de Rodríguez Peña no lo va a molestar a Rodríguez Peña ¿de dónde? ¿de qué ciudad es este Sarreira Che? Paulista qué buen trabajo de Verón ¿no? todo pasa por él le está administrando muy bien la pelota y ahora se decide también a buscar el ataque los últimos metros de la defensa uruguaya los once uruguayos se están defendiendo hay tres en la barrera las indicaciones la recibió Pablo Bengoetchea se acerca Rodríguez Peña cuarto en la barrera lo cobró directo vale pero voy a levantar el arco Verón otra vez una barrera que salta una pelota que no es desviada por el arquero porque no puede más allá de su ademán su manotazo que pega en la parte superior del travesaño como vamos a ver y se baja vas obligado con la pierna Roa cuando venía apurando el jugador Recova Ortega se va a encontrar con Adinolfi no lo tocó no, claro volvemos con la de Verón señoras y señores se viene el equipo argentino es Crespo, es Crespo, es Crespo, es Crespo ¿qué vas a hacer? Crespo, Crespo se la regaló Nicola nos devoramos otro gol sí, le quedó una absurda de Crespo la pelota después de haberla parado Almeida con el piojo se viene otra vez el equipo argentino le están dejando la pelota ya la hora el pegado Almeida levanta la mano Verón en la derecha aquí está la brujita Verón se acerca Camparilco Verón para el Burrito 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 muy bien Paolo Montero a ver se le fue a ver se le sale lateral en ataque Crespo cerca del punto del penal detrás de él ya se ubica el piojo López el cholo Simeone por si hay rebote que bien la brujita che señoras y señores el Burrito Zanetti llegaba Montero hay tiro de esquina desde la derecha para el equipo argentino hay olor a gol para el conjunto de Daniel Alberto Verón para entrarle a la pelota ya está Pablo Paz en el área ya está Llan Crespo en el área chica llegará el derechazo de la brujita se viene la Argentina se cayó brujita brují esto es lo que le pasó a Juancito Daniel esta es la que queríamos repetir cuando después vino el surdazo de Crespo bueno ahora tenemos un poco más de tiempo miren el arquero como observa la trayectoria de la pelota se desespera no alcanza desde el travesaño que la devuelve muy bien allá Simeone frente a él está el jugador es paquenado puede ser esto es el burrito el burrito la hizo así porque había presión de la ventaja del piojo ahora no estaba gritando para mí Montero pero lo que cobró es la obstrucción a Ortega porque Ortega la jugaba para él y quiere pasar no lo cobró pero mirá de dónde dónde estaba Ortega si ahí cayó Ortega Ortega quiere pasar por el medio engancha la pelota intenta pasar él por el medio ahora le cobró en la posición adelantada cuando había falta sobre Ortega Sanzini Simeone que estaba perdiendo con Sanguinetti Simeone que la recupera Verona directadísimo Crespo y esto vale se viene el gol argentino Crespo 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 hay tiro de esquina desde la derecha para la Argentina un fenómeno el uno no le quedó mucho ángulo a Crespo el arquero se pone cerca del palo manotea justo hay que hacer un gol antes que termine el primer tiempo lo estamos mereciendo Verón el despeje de De Los Santos mete el burrito Rodríguez Peña allí metía Zanetti devolvía a montar pero el burrito y ya la tiene Verón Barinco no puede con él señoras y señores obstrucciones la Ricotor que le desventaja el Choli ahora Verón 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 último tocar de esa pelota Vespa aplausos para el equipo argentino esto de línea de la línea metió un banderazo para más le están gritando de todo Verón Nicola muy bien Brujita joya Brujita esta es la exageró Nicola de todas maneras se le vino muy encima la pelota Verón para entrarle Verón señoras y señores llegaba Yala y saque desde el arco se encontraron las dos figuras Verón medio campista del equipo argentino y Nicola arquero de la selección uruguaya que mal que dirigirse hermano Almeida López Dengoechea Lujambio de Los Santos Almeida se quedaba a mitad de camino Recova que no puede con la presión por eso la termina Zanetti por eso la tiene Crespo que la juega mal menos de dos minutos suplentes del equipo argentino Burgo con el número 12 con el número 13 Astrada 14 vivas 15 Baceda 16 Berti 18 Snyder 19 Amonestados Amonestados en el equipo argentino durante el desarrollo de este primer tiempo Únicamente Almeida Se viene Recova Se viene Recova Allá la... Suplentes en el conjunto uruguayo Flores Hernández Gómez Bobadilla Aguilera Fleurkin y Pacheco Qué voz de hombre que salió Amonestados Barilco Allí está el burrito Ortega Frente a él está Barilco Grande burrito Sanguinetti El Piojo El Cholo Señoras y señores Se viene otra vez el burrito Ahí tiro de esquina Desde la derecha para el equipo argentino Cuando nos vamos a meter en los últimos 30 segundos de este primer tiempo Para entrarle Verón La viene a buscar Ortega Ya la tiene Verón Luego del rebote le va a quedar Almeida Almeida Ortega Verón Le bajaron a Ortega Le pegaron a Ortega Le pegaron a Ortega Vespa estaba rechazando Rebotaba la pelota en Sensini Sanguinetti fue quien lo bajó Cuando levanta un poco más Ortega La Ortega pasa a ser la Ortega que uno conoce Tendría que haber informe Perdóname Enrique Pero le va a reclinar a Ortega que se tira ¿Por qué no le va a preguntar a juez de línea al señor Alves que está en ese costado? Bueno ese Alves nos anuló un gol al Piojo López legítimo frente a Chira así que no sé para qué le va a ir a preguntar Sanguinetti viene apurando el Piojo López la tiene Rodríguez Peña Sensini rosada esa pelota Pablo Paz ya la tiene Ayala viene apurando Lujambio se está terminando este primer tiempo en el ingreso Edgardo Adinolfi Paz lo empujaron a Paz sin embargo la tiene sin problemas Roa Sensini Simeone allí estaba intentando otra vez el jugador Ortega Almeida Vero Simeone lo está acompañando el Piojo López se viene Sanetti por atrás se viene Sanetti allí va a luchar con Barilco hay lateral defensivo terminó primer tiempo Ecuador 1 Bolivia 0 Paraguay en Asunción 0 Venezuela 0 ¿qué puede creer esto? Venezuela tiene una diferencia de menos 32 Pablo Bencochea Adinolfi que partido vamos a vivir hoy en la noche por Canal 13 Chile Perú señoras y señores señoras y señores se baja el telón de este primer acto la Argentina 0 Uruguay 0 Fernández 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 Bueno, usted sí que dice tranquilo que hay una copita. Señoras y señores, se va a levantar el telón de este segundo y último acto. Va a recibir Pablo Bencochea. El mal árbitro Cerdeira ya va a dar la orden. Ya estamos viviendo los últimos 45 minutos. Montero, Rodríguez Peña. La pelota que llegaba Adelos Santos. Otra vez Paolo Montero. Cruza Sensini. Uno de los estóperos del equipo argentino. Frente a Lujambio y se viene el lateral defensivo. Viene a buscar Berón. Berón. Adinolfi que no puede con el burrito. Este es el burrito. Burrito, burrito. Ve la sortija Adinolfi. A ver si la agarra. Este es el burrito. Espera Crespo. Espera el piojo. Cierra el topo Sanguinetti. Salvando a Uruguay en el arranque de este segundo tiempo. Gonzalo de los Santos. Paolo Montero. Se resbala la brujita. Casi se mata la brujita. De los Santos en sí ni se queda a mitad de camino. Viene buscando los cambios. Ya está ubicado por adentro. Esperando el jugador Barilco. Por allí aparece el pelado Almeida. Bengo Echea era el que venía presionando. La pelota es del equipo argentino sobre el sector izquierdo. Recordamos los suplentes que acompañan a Daniel Alberto, al Tolo Gallego y Alejandro Sabela. Burgos, Vivas, Astrada, Berti, Macedas, Schneider y el Cholopoza. El único amonestado es Matías Jesús Almeida. Sí, señor. Y ya una vez tuvo que cumplir una suspensión. Y ahora deberá cumplir otra. Vamos hasta cuando. El lateral. No. Paz. Los suplentes en Uruguay mientras la tiene Sensini y ahora el Cholo. Flores, Hernández, Gómez, Bobadilla, Aguilera, Fleurquín y Pacheco. Gracias, pibe. La tiene el burrito. Lo dispara la goa de los santos. Sigue el burrito, el burrito. La materia es impenetrable, burrito. Lo que pasa es que se le metían en posición adelantada a los hombres de punta. Trabajaba bien la línea defensiva de Uruguay. Por eso tuvo que intentar la maniobra personal. Vespa. Pablo Bengo Echea. Pablo Paz sin falta, dice el árbitro. Completaba el Cholo Simeone. La tiene Verón. Otra vez el capitán Simeone. Quiso jugar larga con Crespo. Sin problemas Nicola, la figura de la selección uruguaya. Sale Montero. Viene la pelota para Telo Santos. La estaba pidiendo Barilco. Telo Santos. Mira por donde recoba. Atento está Lechuga Roa. Se paró Pizarotti. Salvo Burgos. El resto de los suplentes a correr detrás del banco. Verón. Ortega de los Santos. No pudo con Ortega. Que no va a buscar al Piojo López. Frente a él se va a ubicar Sanguinetti. El Zurdo López. El Zurdo López. Saque desde el arco. Y ojo. Y ojo. No ha arrancado muy bien el equipo. Cayeron algunos sirvidos recién. Almeida no alcanzaba. Pablo Paz. Sí, Simeone. Pablito Paz tiene la pelota para el equipo argentino. Sale Ayala. Empuja Ayala. Lo va a buscar otra vez a Ortega. Cruza. Paolo Monteiro que le deja la pelota a Carlos Daniel Nicolás. Porque ahí encontró un lugar muy cómodo para recibir. Es detrás de los volantes. Sobre todo detrás de Los Santos. De los volantes centrales de Uruguay. Ahí recibe. Lo que pasa es que después para continuar la maniobra. No tiene lugar. Señoras y señores. Se venía Pablo Bengoichea. Solito recoba. Y salva Pablo Paz. La hicieron bien. Bien, Pablito. Y los argentinos no supieron en la mitad de la cancha frenar a iniciación de este ataque. Este buen ataque del conjunto celeste. Guarda con De Los Santos. Pablo Paz lo marca De Los Santos. Guarda con De Los Santos. Por favor. Pablito para acariciar esa pelota. De Los Santos que se pasa para Rua. Lo quiso hacer olímpico Pablito. Qué bien le pega Pablito a la pelota. Y casi la engancha. La metía bien. Y ahora un zurdo desde la derecha. Otro que le pega bien. Estoy hablando de Álvaro. Alexandro Recova. El despeje había sido del jugador Zanetti. Quería a Dinolfi. Por allí aparece Recova. Este es el zurdo Recova que no pudo con Pablo Paz. Se viene contra el ataque. Por allí aparece sorprendiendo el Burrito. Se viene Burrito. Se viene Burrito. La pedía el Piojo. Se frena Burrito. Sigue el Burrito. El Piojo. Crespo es el único que está en el área. Dace la Verón. La tiene Verón. Crespo es el único en el área. ¡Ay, Brujita! Grande, Brujita. Dale, Crepo, Crepo. Nicolás otra vez dándole seguridad. Al arco uruguayo. Por aquí estaba apareciendo el cambio. El que recupera una vez más es Pablo Paz. Ayala. Ha tomado muy bien la marca Paz. El pelado Almeida. El Pupi Zaretti. Paz. Almeida. Sensini. Verón está allí en el sector izquierdo. Allí, ¿ven? Mete para el viejo López. Lucha López. Verón. 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 Montero. López. Que no pudo con Montero. Ortega se acerca. El pelotazo de Montero. Se va afuera. La merda. Seis minutos iniciales de este segundo tiempo. Montero, Ranguil y Santos de los Santos el que tiene la pelota. Pablo Pingo Echea. Diver Vespa. Allí metía Parilco. Corre Vespa. Este es Vespa. Llegó Vespa. Vespa. Parilco que intentaba. Vespa que la tiene. Empuja Vespa. Con él estaba Simeone sin infracción. Pero no está jugando bien Simeone. Ayala. Sensini. Pablo Paz. Sanetti. Se acerca para tomarlo Barilco. Cártelo a distancia que hay. Los del fondo y los del medio. Que ya fueron muy arriba. Sensini. Allí está el capitán argentino. Diego Pablo Simeone. Ortega. ¿Dónde recibió Ortega? Detrás de De Los Santos. Ahí va a recibir siempre libre. No lo van a buscar. Este es el sector. Le pega mal. Muy mal. Pablo Bingo Echea. Es el que mete esa pelota para Guimbra. Recova. Recova ya la... Líndio ya la... Se resbaló Recova. Fue una distracción tremenda la defensa argentina. Sensini. Porque daba dos pasos adelante. Y lo dejaba adelantado. No sé. Sariti con Verón. La pelota es para Guimbra. Se viene la primera modificación en Uruguay. Antonio Pacheco. Camiseta número 18. Enseguida les confirma por quién. El volante. Sí, señor. Gonzalo de Los Santos. Barilco. Le dejan la pelota a Pablo Bingo Echea. Bingo Echea. Bingo Echea. Liber Vezpa. Zanetti. El centro es de Adinolfe. Se quejaba Recova porque quería la pelota en el borde del área. Se queja Sensini. Le grita a los de arriba. Hay nerviosismo en el equipo argentino. Porque hay fallas en el equipo argentino. Se marca mal en el medio. Vamos con el cambio Echea. Sí, el primer cambio. Camiseta número 18. Para Antonio Pacheco. Se retira el número 11. Josemir Lujambio. Vamos a ver cómo se para el equipo uruguayo. Tienen en cuenta que a todos los chicos. No van pinta. Está esperando Recova. Pero parece que viene acompañando Barilco. Allí está Barilco. El despeje de Ayala. Señoras y señores. El burrito Ortega. ¿Qué hará Ortega? Se la dio a Crespo. ¿Qué hará Crespo? Con Ortega, con Ortega, con Ortega, con el Piojo. Crespo Lujo con el área. Crespo contra el mundo. Vespa. Es demasiado sencillo y creo que es poco complicado para los uruguayos. Enganchar y meter un pelotazo al azar al área que no sirve. Sanguinetti. Sensini lo está marcando Pachico que recibe ahí. Vespa. Sensini. Simeone Ortega. Sigue recibiendo al López. Se viene la Argentina buscando el primer gol del partido. Verón para el Piojo, para el Piojo, para el Piojo, para el Piojo. Con el Piojo. La encontró Nicola. La encontró Nicola. ¿Y cómo se le metió allí López, no? Allí va corriendo. Ni lo advierten. La encontró el arquero que tampoco fue a buscar arriba. Se viene Pacheco. Reco va Pacheco. Sensini. Paz. Zanetti. Verón. A veces da la impresión que la Argentina va a ser el tercero antes que el primero. El Piojo. Verón. Para Crespo. Es muy difícil. Lo mía Crespo hacia la pelota. Inclusive así la pidió a la bajar. ¿Cómo hace para girar? ¿Cómo hace para darse vuelta? El partido se ha hecho equilibrado. Informa InfoSic. Hay gol en Asunción de Paraguay. Lo hizo el jugador del Club Atlético Independiente, Arisky de Rojas. Paraguay le gana en el segundo tiempo a Venezuela por 1 a 0. Vespa. Pacheco está ubicado por adentro. Además queda sobrando la engochea. Barilco estaba pidiendo. Señoras y señores. Se viene otra vez Uruguay. Allí el remate de Recova. Que se va a la Recova. Es el cabezazo acompañado a la pelota nada más. Digamos que si bien el partido está equilibrado y está parejo, Uruguay está llegando más que en el primer tiempo. Hace un par de minutos que Isabela, Gallego, Pasarela, Charla, me parece que están pensando en algún cambio. Verón. Ortega con el Estad de los Santos. Ortega, Ortega, Ortega. La perdió Ortega. La tiene Adinolfi. Allí va Adinolfi. Recova lo viene acompañando en el sector izquierdo. El anticipo fue de Ayala. 12 minutos. El partido continúa 0 a 0. Mirá de un lateral. Qué pelota le pone a Pablo Bengochea. ¿Cómo puede ser? Estaban volviendo. Sensini y Paz estaban ahí. No marcan cuando la pelota está lento. Simeone. A ver si te calentás, Cholo. Verón. Para el Piojo. Imprecisión a la Brujita. Por eso la estaba recuperando el Topo Sanguinetti. Y ahora tiene el Ibervespa. La tenía. Ascendió. Señoras y señores, aquí está Barilco y aquí está Sensini. Albeida Verón. Barilco un pocho más libre. Sube parte de la mitad de la cancha. Suma el ataque. López. Verón. Sanetti. Sanetti. Buen cambio, ¿eh? Ortega. Ortega. Sanetti cruza a Pablo Montero. Falta en ataque. Es lo que marca Claudio Vinicius Ardaira. El árbitro brasileño que dirige este partido. De Los Santos. A Dinolfi. El surdazo que tendrá como destinatario al jugador Ayala. Barilco no pudo controlar. Por eso Sanetti. Almeida. Sanetti. Verón libre sobre el sector izquierdo. Almeida. El Cholo ya lo vio, ¿eh? Prefiere con Ortega. Ortega para Crespo. Acero, dejate de joder. Crespo, por favor. Crespo, Crespo. Para el Piojo, para el Piojo, para el Piojo. Que no puede. El Cholo que se pasa. Verón que va a insistir buscando el primer gol. Gol, Verón. Señoras y señores. Sigue habiendo el hora. Gol para el equipo argentino. Ya va a llegar Daniel Alberto. Porque no está claro qué es lo que quiso hacer Verón, ¿no? Si meter la pelota así en forma de centro. O buscar el arco. De esta manera también. La tiene Vespa para Pablo Benochea. Que no alcanza. Muy bien parado estaba Ayala. Pero le regala la pelota. Recoba. La Argentina tiene una vitera que se llama. Carlos Ángel Roa. Se queja Sensini. Le grita a los de adelante. Y Roa tiene que salvar de esta manera. Yendo hacia su derecha. Justo desviando esa pelota de Recoba. Se está quedando. No está jugando bien Argentina atrás. Tiene que poner un jugador en el segundo palo también Roa. Recordemos que Pablo Benochea mete bien el chanfle. Allí estaba devolviendo Crespo delante del jugador que marcaba precisamente el primer palo. La devolución había sido Verón. Por aquí aparece el burrito Ortega. El que está corriendo es el pelado Almeida. Mete el topo Sanguinetti. Sensini. Frente a él está Recoba. ¡Upa! ¡Con el palo, eh! Es flexible. Menos mal. Verón. Hemos pasado los 15 del segundo tiempo y esto sigue cero a cero entre la Argentina y Uruguay en una nueva producción internacional de torneos y competencias a través de Canal 13. Se viene el Cholo Pose. Muy bien por el burrito. Este es el burrito. Se acerca desesperadamente Vespa. ¿Qué va a ser el burrito? ¡Uy! Esto fuera. Esto para rajarlo directo. No. No jodamos. Afuera. Expulsado a los 16 minutos, el jugador liber Ernesto Vespa. ¡Qué reflexivo! No sé qué quiso poner en juego Vespa aquí. Deja a Uruguay con 10. Porque, si bien puede no haber lastimado Ortega en esta jugada, si lo toma bien en este momento, lo están operando la rodilla. Increíble lo que ha dicho. Aguante burrito. Aguante burrito. Aguante burrito. Señoras y señores. Para entrarle a la pelota, el mejor jugador argentino. La brujita Verón, la brujita Verón, la brujita Verón, la brujita Verón, Pablo Paz, el piojo López con Verón. Posición adelantada. Posición adelantada. De acá posición adelantada. ¡A vos, Che! Ahí lo vemos. También explotando la pelota, sale y no está adelantada. Ahora llamó a Verti, Pazarena. Va a entrar Verti primero. Paolo Montero. Adinolfi. De los Santos. Recova. Viene Sanguinetti y Verón está con él. Recova. Sanguinetti. No. Sigue Recova. Recova. Roa. Puede ser que lo tire a Simeone a la derecha y lo saque a Sanguinetti. Sensini. Me gusta Verti para... Como está el partido, digo. Verón. Ortega. Simeone. Verón. Abierto a Sanguinetti en la derecha. Se agrandó a Verón. Nicola. 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 Muy bien, Verón. Muy bien, Verón. Se pega bien a la pelota. ¿Cómo lo ve? Está tele. No lo veo bien atrás. No me ha gustado atrás, más allá de que Uruguay en los últimos 20 minutos del primer tiempo se quedó. Cuando arrancó el segundo tiempo le creó problemas que Argentina no puede tener. No se lo puede permitir. ¡Sí! ¿Quién dijo, Enrique, que sale? Para mí sale Sanetti, va a Simeone a la derecha y entra Verti por la izquierda. Bueno, por ahora lo primero se confirma. Ahora podemos ver cómo sepa. Es que sabe, sabe. de lo que tiene que hacer para viajar a Francia bueno, va el primer cambio en la Argentina ingresa con el número 16 Sergio Ángel Berti con el 4 se retira Zanetti desde los 16 minutos del segundo tiempo Uruguay con 10 jugadores por la expulsión del jugador de Argentinos Juniors la pelota lo tiene Pablo Vinguechea venía buscando Pacheco Pacheco, Pacheco que no puede allí estaba la bruja Berti para que aparece el Chodo Simeone que la hizo bien frente de los Santos ya la tiene el Piojo arranca el Piojo da a ser al Burrito, si el Burrito para Berti para el Burrito y los Santos tratando de empujar a la selección Uruguaya que está con 10 jugadores Diego Santos buscándolo a Recova allí aparece Sensini que le pasó una mano izquierda a Sensini después me lo contás Fernández Recova que no puede con Perón Sensini sí es lo que le pasó a los pocos minutos del primer tiempo recuerda que le dije que tenía un dolor en la mano izquierda lo vendaron por precaución nada serio la bruja Berti el Piojo se la deja a la bruja la bruja, la bruja, la bruja la hizo bien la bruja porque estaba en posición adelantada Crespo fue muy bueno el gesto de Berti porque se le escapaban todos salían corriendo y Crespo dijo vení que hay que tocar y después sigo Simeone todavía sigue sobre izquierda ha venido Verón a la derecha Montero Vengochea De Los Santos lo presionan a De Los Santos entre ellos Berti y también Almeida ya metió en un día Rodríguez Peña Pablo Vengochea Sanguinetti Sanguinetti Montero obligado con el Pio Ariguero Carlos Daniel Nicola cuando viene apurante el Piojo López Pacheco falta se viene Fleurkin en Uruguay el Piojo ya no sabe hacer con las medias se retira de la cancha el número 10 Pablo Javier Benguechea segunda modificación en Uruguay ingresa en su lugar el número 19 Andrés José Fleurkin y va a debutar en las eliminatorias Juan Schneider allí estaba despejando el jugador Ayala Crespo Mirón Adnolfi Paz hay tiro de esquina desde el sector izquierdo izquierdo para Uruguay quien tiene ahora como capitán el seleccionado visitante me parece que Montero Marcelo de la asociación de la asociación del fútbol argentino como lo está Pablo Bekocher que le pega es Recova de los santos que venía Montero que estaba ayudando la estaba reventando el jugador Ayala Sanguinetti Sanguinetti Lourkin que aparece Verón que está recuperando la pelota para el seleccionado argentino pelota sobre Verón bien parado es Edgardo Adnolfi y ahora tiene otra vez el surdo Recova allí va a intentar Recova con esta Pablo Paz no se ha comido contra hombro yo creo que no le cruzó el cuerpo en el camino es que es tan difícil poner hombro contra hombro digamos Uruguay está a la expectativa si pesca un gol por ahí gana y sigue en esa pesitura recordemos que tiene un hombre más al final Recova Surdazo de Recova estaba Arroba parado allí de todas maneras llamada ante Abair un diesto le pega un surdo hubo infracción sobre Verte cometida por Mario Marilco frente a la pelota se está ubicando Verón en la media luna está Crespo saben que lo tiraron a Verón a la derecha y yo creo que lo están frenando porque estaba jugando libre y en cualquier parte muy, pero muy cómodo allá Liberti Liberti Ortega espera Crespo llega el Piojo ¿cuánto te devoraste hoy Piojo? pero venía muy forzado igual porque observemos porque observemos donde arranca el Piojo él está esperando el centro por arriba llega como puede vamos con el cambio en el equipo argentino por favor con el 18 Juan Eduardo Snyder ingresa Hernán Jorge Crespo con el 9 se retira y acaba jugando para Recova atento está el arquero argentino Carlos Roa y después de línea que había levantado la bandera Snyder se está tirando en esta jugada por lo menos sobre el sector este es Snyder recientemente ingresado un montero la pez Berti Berti la quería Verón la pelosa pasa por Ortega no pudo Snyder va a insistir el equipo argentino con el pelado allí está el pelado Simeone Almeida la será Verón la tiene Verón busca el equipo argentino el arquero que lo alcanza señoras y señores Snyder cerquita y tiro de esquina desde la izquierda para el equipo argentino bueno le cuesta ir arriba al arquero que ha atajado todo hoy pero que bien le pega a Verón porque no hacen el gol y se dejan de joder allí viene Verón Sanguinetti Meteberti Adinolfi Simeone el tío Jolope López Snyder que no puede ahora que llegaba nuevo tiro de esquina desde la izquierda para el equipo argentino había cuatro jugadores argentinos contra dos jugadores uruguayos en esta jugada Verón allí estaban tocando para buscarlo otra vez a Verón viene allá Nicolás 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 estaba tocando Pacheco por allí el que estaba apurando era Recova Flor quien estaba por adentro roba sin problemas controla la pelota para el equipo argentino que lento vienen los contraataques argentinos la defensa pero Ortega y algunos uruguayos que le pueden levantar la gamba este es Ortega Ortega Converti 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 Montero que se rebala Adinolfi que estaba completando ya estaba metido de los santos ya se viene Pacheco aquí está Pacheco sigue Pacheco para Recova atentos en cine Almeida si Argentina acelera acelera el gol este es el Cholo por allí está Ortega el que cruza para marcar es Rodríguez Peña Sneijder y el Piojo y Verón quieren posición adelantada de Sneijder indirecto para Uruguay se ha hecho mucho más entretenido el partido está cool ahora yo no me resigno a que Ortega sea un tirador de centros limpio fue el fite de Sensini el ahorita dice que hubo infracción ahora si va a entrar el Cholo Pose vos sabés que a mi no me termina el convencer el trabajo defensivo de la selección nacional bueno recién pasarell le pedía más presión la devolución había sido de Ayala atento a Tarroa muy rápido cuando le decía de presión Enrique que los tomaran en la mitad de atrás porque la quiere Verón allí está Verón Sneijder viene acompañando por la derecha el Piojo la quiere y Ortega por allá discúlpeme Fernández que los tomaran en la mitad de la cancha que no los dejen recibir para que las contras no sean peligrosas es que uno de los problemas que se presenta cuando uno tiene un jugador de más es saber quién es ese jugador de más porque todos creen que es ese jugador de más el Piojo López se va a ir de la cancha la falta de presión fue de Andrés Florentia va en cambio con el 19 Martín Andrés pose a la cancha Claudio Javier López es el jugador que se retira ha reemplazado los dos hombres de punta argentinos a Crespo y a López ya hizo los tres cambios el equipo argentino cuando nos vamos a meter en los últimos 15 minutos del encuentro por allí aparece el Cholo Simeón el cambio para la Brujita Verón aquí está Juan Sebastián Verón sigue Verón no sigue más Verón trata de meter el contraataque Barilco controlaba Paz obligado con el Pierroa por así aparece Martín pose mete Almeida no picó Sneijder la tiene Nicola Casi era de verte esa pelota tranquilizaba Rodríguez Peña después estaba el jugador de los Santos allí aparece Sensini que le está ganando limpiamente a Pachijo Simeone tratando de empujar al equipo argentino Verti con la Brujita la Brujita y pegale pegale Brujita pegale estupendo Nicola che llegará al centro de Verti viene Leide que duelo este de Verón dos palos y Nicola ahí le pega de nuevo donde se acerca a donde queda 10 metros afuera del área se hace peligrosísimo el jugador argentino muy bien Nicola lo que viene lo que viene después de la Argentina Uruguay lo que viene sorpresa y media con una gran fiesta sorpresa además sabemos que cumplieron el sueño de una abuela embaradero Julián Weiss y Mavi Weiss después de la Argentina Uruguay en Canal 13 sorpresa y media el centro es de Posse Sangriti le queda el Cholo este es Simeone este es el pelado Almeida Posse está en la derecha la pelota pasa por Verón eh Verón quiere pero además está exagerando Verón Ricoba contra el Mundo aquí está Ricoba con él estallada va a insistir Ricoba la viene pidiendo Pacheco la viene pidiendo Pacheco sigue Ricoba aquí la pelota la tiene Pacheco no dejen pegarle Pacheco Roa muy bien pero quedan gratuitamente expuestos atrás porque juegan mal defensivamente otra vez y aquí respondió muy bien Roa Berti el Cholo Posse abierto sobre el sector derecho allí recibió Almeida este es el Cholito Posse frente a Vinolfi el centro y la tiene Nicola ¿qué se dice en el Cobán Argentino? y bueno la jugada anterior se enojaron se enojaron con la Bruja Verón porque volvía muy despacio y no tomaba marca falta de Sencini es que se le arma lío es que se le arma lío se armaba lío el juego de dos stoppers y el libre más allá de que puedan jugar bien como Ayala como jugó en el primer tiempo de bien Pache pero de pronto no sincronizan en su trabajo ahora le piden a Ortega que se vaya a la derecha que cambie con Posse la Argentina tiene que ganar si quiere conservar el primer puesto Verón ¿qué va a ser Verón? ahí quedan dos contras Barinco estaba metiendo Pacheco Barinco roba potencialmente es lo que mejor insinuó en ataque a Uruguay ahora le cuesta mucho volver a los que intentan la ofensiva Ortega que había recibido de la Bruja Verón y sigue Ortega es Schneider 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 que quiere pero que no puede si evito el tiro de esquina de Inolfi después quiero hacer una rectificación el Choro Simeone Almeida aquí está Verón Posse está esperando el centro el Choro también Esmeida también a Inolfi a Inolfi Quiero decir que Argentina sigue siendo primera en el grupo porque si bien Paraguay igual a los puntos la diferencia igual favorece al equipo argentino esa era la aclaración que necesitaba a ver a ver a ver una a ver una sabiola que enoje allí viene Verón Posse este es el Cholito Posse viene Sensini y allá la pelota está siendo controlada que más que más quedan atrás para qué fueron a buscar los dos entradas de los santos es el que tiene la pelota para la selección uruguaya Pacheco está ubicado por adentro allí aparecía Flor In Simeone capitán del equipo argentino Verti sigue Verti no se le dio Ortega porque está en la posición adelantada por eso Verti tiene que hacer todo eso por eso gana esta obstrucción y que la pelota continúe en poder del argentino porque no tiene quien pille por los costados viendo desde atrás y no esperando arriba Almeida Almeida Pacheco es el que la está presionando ya la tiene Simeone la pide el Burrito Ortega este es Ortega por aquí aparece Verón señoras y señores el centro del Burrito es Neider es Neider es Neider es Neider y antes Posse van a ver ustedes allí va el centro Posse que peina no le puede pegar se la desvía un poco más a Simeone estuvieron cerca los dos otra vez una muy buena pelota de Verón Ortega y allí no puede Neider el despeje había sido Rodríguez Pelle y lateral en ataque final en Asunción Paraguay 1 Venezuela 0 final Ecuador 1 Bolivia 0 Recova se viene Recova había picado Barilco no puede Verón sigue Recova Barilco llega había prisión adelantada de Barilco Verón va a insistir el equipo argentino con el Choros y Leone Posse intenta Martinsito Ortega lo acompaña viene a buscar Pachico con él está Sensini Sensini de Los Santos Sensini lo seguía presionando por allí aparece Sanguinetti otra vez de Los Santos con él está Sensini también Neider colaboraba tratando de recuperar la pelota un nuevo anticipo de Pablo Paz por allí estaba luchando Almeida por allí aparece Simeone por allí lucha Barilco tiro libre para Uruguay caído Barilco casi 37 minutos de este segundo tiempo la Argentina cero Uruguay cero bueno ya estamos otra vez aquí con 10 minutos por jugar aproximadamente de acuerdo con el descuento creo que la Argentina que fue más que Uruguay esto está fuera de toda discusión ha dejado de poner la prolijidad defensiva que necesitaba y que ha mostrado tenía en otros encuentros Montero tiró la pelota directamente afuera porque quería que lo asistiesen a Barilco que sigue caído en el campo del juego el árbitro no permitió que lo asista porque Barilco ya se le dio a ver es cuando viene Simeone porque Barilco ahí no tiene nada llega Simeone atento atento puede ser la rodilla de Simeone en la zona lumbar Gerón Ortega Ortega que bien Burrito grande ídolo Ortega Verón allí está Verón pica la pelota él trata de levantarla uno no sabe si apunta tratando de buscar el palo más lejano el poste más lejano o meter el centro intenta nuevamente el equipo argentino con Berti que recibió del chorro Simeone Verón 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 Ortega ¿qué va a hacer Ortega 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 Nicola 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 39 minutos Sensini que estaba perdiendo con el jugador Recova allí llega el arquero argentino Carlos Ángel Roa la salida es con Roberto Sensini nuevamente Juan Sebastián Verón Ortega Simeone Berti se quedó lo digo Cholo Simeone este es Sine y viene para Posse 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 yo tengo toda la impresión que Montero lo estaba habilitando pero para variar Walter José Reis levanta su bandera invalida la jugada para mí Martinsito te habilitaba Montero el juez de línea levanta la bandera allí se va metiendo Posse se va metiendo ¿de dónde posición adelantada? de acá posición adelantada de acá estaba perfectamente habilitado parejito a esta terna de brasileños ¿eh? la devolución había sido de Barilco menos de cinco minutos para que se baje el telón de este encuentro entre la Argentina y Uruguay lucha Posse con él estaba Dinolfi la pelota es para la Argentina Verón que apura con el Cholito Posse otra vez Verón Schneider que venía el arquero que despeja Bruja la encontró el arquero que tuje se tiene Nicola bueno ahí está otra vez Verón Nicola que la podía asegurar la devuelve y después la encuentra la bruja Berti Berti Ortega no puede con el Barilco buen toque de Schneider la tiene Verón Ortega otra más en el palo que culo que tienen los Oruguas muy forzado Ortega no le pega bien el arquero no sabe a dónde viene para la pelota el balón bajando bajar en el travesaño para salir esta es la anterior la que devuelve y le pega como viene Berti la dejó pasar Schneider la detuvo el arquero este es Recova venía buscando Pacheco Simeone fue el que no pudo controlar la pelota Sensini el que devolvió Barilco es el que la tiene por allí venía Lorquini ahí lateral defensivo en 42 minutos 25 segundos del segundo tiempo Almeida Simeone Paz tocaba Schneider Verón Ortega sigue Ortega José Schneider Espera en el centro Verón Ortega Ortega este es el zurdo Parti posee Montero de los Santos viene a buscar Pachico porque está sin Sime arrancan tarde los defensores están marcando y tienen que ir a la pelota como si no pensaran que la pelota puede salir jugada hacia esos sectores la urquina cruza para marcar Ayala tiro libre para Uruguay aquí está la esperanza Uruguay está el gol en una jugada de esta para que me lo haga amarilla para Ayala cuando te morfás tantos goles falta un minuto y medio pas con de los Santos marquen a de los Santos hay tiro de esquina seguido por Ayala Recova levantará de zurda desde la derecha se viene también Montero Pach sigue con Recova Danielco gracias hermano muy amable gracias esto lo sorprende pica la pelota parecía como puede sale jugando del equipo argentino 44 minutos 30 segundos Verón 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 Simeone Friaringo gol ahora táctele no Posse allí está Posse allí está Verón Schneider vamos Schneider que se pasaba salvaba Montero señoras y señores acaba de salvarse Uruguay Paz y Ayala Paz Ortega y Adinolfi Upa te vas a molestar chero que la vas a molestar increíble es increíble Adinolfi no sabe cómo está jugando gratis desde hace un rato largo la pelota la tiene Berti allí está Berti después de botar en el árbitro Schneider y ahora el pelado Almeida Posse salió de la posición adelantada el burrito Ortega 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 señoras y señores Schneider 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 Ortega qué lindo ahora Ortega mandó el centro que está poniendo el chorito justo delante de Nicola bien burrito muy forzado muy sobre la salida del arquero de todas maneras amagando llegando hasta el fondo enganchando la pelota ya adicionó un minuto el señor Claudio Inés y Sordaire un resorte lineario en el tiro indirecto Carlos Daniel Nicola se venía Rodríguez Peña de punta mira allí está Rodríguez Peña Roa es que Uruguay se queda fuera de la copa del mundo luchaba Simeone aparece Schneider Simeone en el tiro liber Schneider Verón Rodríguez Peña lo apura sigue Verón la última posibilidad para el equipo argentino aquí está Verón y aquí está Ortega y aquí viene Ortega vino el final Pérez y Ortega controla Nicola no entiendo la actitud de los uruguayos porque ya tendrían que salir a cerrar Schneider no se la puede dar a Berti porque está en posición adelantada hubo falta de Sanguinetti el árbitro le otorga la ley de la ventaja va a insistir Berti ya la tiene el pelado Almeida ya la pide el Cholo aquí está Simeone la pelota que está llegando para Verón pose lo acompaña pose que viene allí está pose sobre él ahí está Adinolfi lateral en ataque mira su reloj el árbitro del encuentro va a terminar el partido va a terminar va a terminar señoras y señores final del encuentro la Argentina cero Uruguay cero con este resultado la Argentina sigue manteniendo por diferencia de gol el primer puesto clasificada junto a Colombia y Paraguay